Hola, ¿qué tal personitas del universo? Bienvenidos al 50 cosas sobre mí. Mi nombre es Wilson Carvajal Rosas y de hecho cada vez que conozco a alguien y me presento grita ¡Wilson! Como en la película El Náufrago. En el momento que estoy grabando este video tengo 23 años. Cumplo años los 29 de abril. Mi signo es Tauro y me gusta ser Tauro, pero no creo nada de lo que es Horóscopos ni nada de esa de la lectura de manos. No, no, no creo nada de eso, nada, nada de eso. Me gusta mucho ver películas y aquí hay tres películas que pueden ver después de ver este video. Usé lentes ópticos por más de la mitad de mi vida. Nací en una ciudad que ya no existe que se llama Chiquicamata, donde ya no pueden nacer niños ahí. Estamos extintos, los chiquicamatinos. Siempre he tenido problemas cortándome el pelo. Nunca, nunca queda como yo quiero y siempre... No sé, loco, no entiendo. ¿Qué comida favorita son las papas fritas? Sobre todo con mayo ajo. Si tienen papas fritas con mayo ajo, invítenme. Si me dan papitas con mayo ajo, yo los voy a amar por siempre. Ustedes van a ganar un pedazo de mi cocoro, se los prometo, se los prometo. Mi familia está conformada por cinco personas y yo soy el menor de ellas. Diferencio por 11 años con mi hermano mayor. Al ver películas siempre me pregunté cómo se hacían en la vida real y siempre quise aparecer en una de ellas con efectos especiales y fuego atrás como los Power Rangers. Así que siempre me pregunté cómo se hacían y aprendí a hacerlas. Por eso me encanta subir videos de efectos especiales en YouTube. Cuando pequeño no hice muchas cosas porque me importaba mucho lo que decían los demás. Siempre me llamó la atención bailar, pero al final nunca lo hice. Me encanta la música, me gusta tocar piano, guitarra, ukelele, el kazoo, pero en verdad no me encuentro una persona que sea experto tocándolas. Mis mejores amigos los conocí en la universidad y también en YouTube. Tengo mucho miedo al fracaso, pero sé que es mucho más importante levantarse y seguir intentándolo. Mi red social favorita actualmente es Instagram, pero nunca voy a dejar la vieja confiable aguante YouTube. Uno de mis viajes soñados es poder viajar a Europa y también a Japón. Espero algún día hacerlo y espero algún día poder grabar ese viaje. Algo que me apesta y me hace enojar y me molesta mucho es como el englomerado de gente en un lugar haciendo nada o molestando a los demás. Como que me hierve la sangre que estas personas ocupen espacio. Cuando pequeño tenía una tortuga y se me perdió. Y recuerdo que también le hice un poema. Que eras como tortuga de mi alma. Mi helado favorito es de Chirimoy Alegre. Escucho de todo tipo de música, desde cumbias hasta folclor o hasta pop metal latino kawaii. Mi serie favorita del 2000 es How I Met Your Mother. Y mi favorita antes del 2000 es Friends. Y también está Breaking Bad, pero siento que Breaking Bad es como esos amores que se pueden vivir solo una vez. Mi número favorito es el 7 y el 5. Mis animes favoritos son Chigatsu al Kimi no Uso y también Backwoman. Veanlos, son super buenos. Mi primer concierto grande fue de Green Day y nunca lo voy a olvidar. Cuando pequeño participé en muchas competencias y festivales de poesía. Aunque no lo crea. Me encanta Pokémon, me encanta, pero me encanta Pokémon. Y por mí tendría todos los juegos y los jugaría para siempre. Sí. Hablando de Pokémon, mi primer perro le puse H. Y era un labrador. Realmente los vegetales no me gustan y nunca me han gustado comerlos. Pero actualmente los estoy comiendo por bien a mi salud. Por mí personalmente le echaría Ketchup a toda la comida del mundo. A veces o usualmente tengo problemas con expresarme o decir las cosas. Siempre se me enredan o en mi cerebro suenan bien, pero al decirlo suenan mal. Por ejemplo, antes existía una serie que se llamaba Pitucas sin Lucas. Y yo en mi cerebro dije Kuiqa pobre. Según yo tienen relación. Una de las razones por las cuales me uní a YouTube fue para poder tenerle menos miedo a la cámara y a la gente. Y para poder aprender a expresarme mejor. Y poder hablar mejor, bueno, aún no hablo bien. Cuando entré a YouTube comencé a ver videos de YouTubers mexicanos. Y luego empecé a ver YouTubers de habla inglesa. Por eso al principio de mis videos hablaba un poco mexicano, güey. Y ustedes entienden y toda esa chingada. He vivido fuera de mi casa o de mi ciudad donde me crié por más de 7 años. Cuando estaba en el colegio y era pequeño vendía chocolates en el curso. Siempre fui comerciante. Cuando estoy muy estresado aprieto los dientes. Y después cuando duermo y me despierto me duele la mandíbula y se me atora. Cuando estoy en una relación tiendo a aburrirme muy rápido. Mis relaciones nunca han durado más de 2 meses. Siempre he dicho y pensado que quiero ser exitoso antes de los 25 años. Pero nunca he definido lo que es el éxito. Personalmente nunca podría dejar de comer carne. Bueno, me siento como un adolescente. Siento que ya soy un adulto joven. Siento que con el pasar de los años las personas fueron arruinando YouTube. Yo me quedo principalmente con el YouTube del 2012. Sí, siempre por el bien del grupo tiendo a hacer cosas que en verdad no me gustaría hacer. Pero por el bien de la comunidad lo hago. Con los años que llevo en YouTube aprendí por qué realmente Britney Spears tuvo ese colapso. Una persona famosa siempre está más expuesta a todo. A caerse, a fallar, a llorar y a sentirse mal. Así que las personas famosas, sobre todo también en YouTube, sienten y sienten mucho. Pero al menos, aunque no esté trabajando y no esté ganando dinero en YouTube, voy a seguir subiendo videos. Uno de mis sueños más profundos es poder hacer videos y ganarme la vida siendo YouTuber. O creador de contenido. Y eso personitas del universo, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. En verdad fue un poco mierdilla. Me operé recién de la vista y no podía hacer con muchas cosas. Y estoy en Santiago y los niños están en Antofagasta. Así que no podía crear una cosa muy elaborada audiovisualmente. Pero espero que me entiendan. He creado una lista de reproducción donde hay videos donde aparezco yo en otros canales de YouTube. A los que les llaman la atención, vayan a verla. Yo creo que son buenos videos. Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también. Que hacen pelos. Adiós. 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 Adiós.